Música Estamos en la Reserva Natural Parque El Uro Con una sensación térmica de 4 grados bajo cero Aquí se corre la sexta fecha del Regional de Fondo Y vos lo vas a vivir en el estilo de Pampa Sport TV Música 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 Bueno, el frío no es discurso entonces No, 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 venimos igual Pero por lo menos para ver si podemos completar toda la fecha del campeonato Bueno, y que está parecido en cuanto a los recorridos, los circuitos que se han utilizado No, viene espectacular, espectacular, me encanta Más acá, venir acá al Parque El Uro está muy bueno Bueno, ¿cómo estamos para hoy? Bien, bien, bien Por lo menos venimos a participar y a cumplir por lo menos Un frío tremendo Pero bueno, no, no, como decís vos No hay excusa, estamos acá y bueno Vamos a meterle para adelante nomás Bueno, ¿cómo ha sido la semana? ¿Cómo llegas para esta competencia? Esta semana me da complicadita, sinceramente Nada, pero cuestiones personales, el trabajo y eso Pero tratamos de cumplir con el entrenamiento que me manda Cristian Alfonsino Así que, no, no, metemos para adelante como te digas Bueno, no hay excusa, ha venido mucha gente La gente más allá del frío, le encanta venir y correr y creo que es un buen lugar para hacerlo el Parque El Uro Seguro, el Parque El Uro es la primera vez que vengo Nada, siempre quise venir y a conocer nada más Y bueno, venir acá y encima de todo venir a correrlo es espectacular Ponerle pilas y ganas a algo que a uno le gusta Así que se hace el esfuerzo Bueno, está bueno el mensaje, es hacer lo que a uno le gusta Por eso no hay excusa Y me parece que venir y correr al lugar y encontrarse con esta gente, con este ambiente de esta barra Tal cual, sí, yo bueno, eso por ejemplo valoro un montón la gente Que por ahí te cruzas, que siempre te brindan ánimo O sea, por más que te conozcas, no te conozcas O sea, el hecho de que todos estamos haciendo algo que nos gusta Está bueno ¿Y cómo llegás a esta carrera? Bien, sí, 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 ahí todavía no he vuelto a mis niveles, digamos Pero, nada, como que este año volví a entrenar Así que, no, estoy conforme, digamos Bien, 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 es una nueva etapa para vos, sí El volver es muy importante Tal cual, sí, sí Incluso a veces, bueno, me pongo a mirar los tiempos que tenía antes Pero bueno, trato de no mirar eso Decir, bueno, empezamos de cero Y como que por ahí, bueno, disfrutarlo desde otro lado Lo demás se va a ir dando O sea, porque como que tratar de no exigirse, digamos Uno va conociendo tal cual Va conociendo sus ritmos, su cuerpo nuevamente Así me lo estoy tomando, sí Y de esta manera se ponía en marcha esta sexta fecha Del regional de fondo El escenario es el Parque El Uro Y bien escuchaban ustedes en la presentación Con 2, 3, 4 grados bajo cero Era la temperatura, por supuesto, mucho más alta Era la sensación térmica Una mañana muy fría, muy fría Allí en la Reserva Natural Parque El Uro Pero casi 150 atletas Estaban respondiendo de la mejor manera A esas condiciones climáticas Una buena participación Como es ya costumbre De esta temporada del regional de fondo En la provincia de La Pampa Que vuelve a visitar el Parque El Uro Y nosotros, como no podía ser de otra manera Las tres cámaras te estamos mostrando Como nadie lo puede hacer Como solo Pampa Sport te lo puede brindar La victoria en 5 kilómetros De Alexander Villegas El chico de Rancur, radicado en General Pico Se quedó con la victoria Volve a repetir en esa distancia De los 5 kilómetros Aguilena Alzugaray Entre las chicas También en esa distancia En la corta de los 5 kilómetros Vuelve a la victoria La chica del grupo Esperanza Se quedó con los 5 kilómetros Simón Cabrera En los 10 Vuelve a repetir victoria Vuelve a quedarse con lo mejor del podio La atleta de los Pumas Cantó victoria nuevamente Allí en la Reserva Natural Parque El Uro Entre las chicas Susana Trinac En los 10K También se quedó con la victoria Esta Buena competencia Buen nivel de atletas Estuvo El domingo El Parque El Uro Cuando empezamos ya a recorrer la segunda parte De este regional de fondo Una de las partes Uno de los ingresos Al sendero Y en la parte del asfalto En donde aprovechaban para Tomar nuevamente el ritmo Lindo lugar El Parque El Uro Nos vamos acostumbrando A que esa reserva sea El lugar elegido Por diferentes organizadores Para realizar actividades deportivas Imagen de Simón Parte final Último 300 metros El hombre de negro Se quedó con una nueva victoria Y lidera el campeonato En 10 kilómetros La victoria Alegría para él Y por supuesto también La de Susana Trinac Bueno, hoy noté que Pude correr un poco mejor Aunque, bueno Acabo de mirar Me enfrentaba Y sí Tenía menos Tiene hecho 500 Me dio a mí Pero Pero bien, bueno Por lo menos me sentí mejor Que en las anteriores Y a pesar del frío Cuando íbamos Para el lado de la entrada Era terrible Ya la segunda vuelta Era como que Había mermado frío Por ahí por la entrada En calor Pero La primera vuelta fue terrible Bueno, hay que salir un poco También de De ese estado de confort De salir un poco De De la carrera fácil Me parece que El clima Este Permite Exigirse De alguna manera Sí, no, seguro Eh Usted lo ve Y comentábamos Que el chico Le digo He salido a correr Le digo Muy temprano Cuando tenemos Los fondos muy largos Le digo Menor recuerdo Que haya pasado Este frío Que se te congelaba Todo Pero bueno Ya después Cuando dábamos la vuelta Teníamos un poquito De sol Y ya como que Te descongelabas Un poquito Y te daba Un changüín Diríamos Ahí como para Aflojar Bueno, felicitaciones Gracias Y dejame agradecer A toda la gente Que estuvo Eh Aportando Para Bueno, mediante La urna que puso A Paz Para la sillita De Ana Bueno, la conocimos Acá corriendo Y Fue una propuesta Por ahí que hicimos En el grupo Como para Ayudarla Sí Y en poquito tiempo En menos de dos meses Se pudo juntar la plata Así que gracias a todos A donde sea frío No lo sentimos El frío corriendo No, la verdad Que todo es muy lindo Y cada vez que se viene Para estos lados Se disfruta A full Uno tiene esa sensación De que ya lo conoce El recorrido Conoce el circuito Conoce el parque duro Pero hoy había que enfrentarse Con el frío Y lo hacía mucho más difícil Claro Por ahí sí Costó un poquito más Pero no No significa que no se puede hacer Con todo Todo se puede hacer Cuando uno le pone Un poco de voluntad Y gana Todo se puede Bueno, pero no hubo Tanto viento Se sintió en algunos sectores Pero no tanto Como se esperaba Sí, sí Hoy aflojó un poco el viento Pero se vino más el aire frío Digamos Así que Todo lindo Bueno, la idea de hoy Creo que se cumplió Era venir y pasarla bien Con gente que uno quiere La idea es juntarse En cada fecha Con los conocidos Participar en el campeonato Y bueno, dijimos Vamos a afrontar La fecha del frío Si batimos esta fecha Ya está No nos para nadie Hay que pasar el mes de julio Sí, sí Ya estamos Ya tres fechas más Y ya termina el campeonato Después lo vamos a extrañar Cuando venga el calorcito Vas a decir Qué lindo que estaba el frío Después lo vamos a extrañar La verdad que hoy Ni se sintió a la vuelta El sol No Nos opacó Todo el Sí, sí Sí Bueno, lo disfrutaron Básicamente Sí, mucho Mucho La verdad que sí El clima igual se crezó Para correr A la vuelta A la vuelta del solcito Por ahí Es como que Se puso a favor Pero Sí, estuvo Muy frío Bueno, pero también está bueno Exigirse en condiciones Con este frío Salir un poco De calorcito De lo que uno puede considerar Como algo cómodo Sí, la verdad que sí Igualmente esta semana He estado entrenando Con bastante frío Como para ir Acomodándome al clima Así que No, la verdad que Muy linda carrera Bueno, ¿te vas conforme Con el puesto? Con el tiempo que hiciste? Sí, demasiado conforme Porque la verdad que Pensé que me iba a ir mal Anoche estuve de fiesta Así que No se puede todo Todo no se puede Pero no, la verdad que sí Muy linda carrera Y muy conforme Recuperando, ¿no? Pero bien tranqui Volviendo Ahí vamos Bueno, y hoy Ante un frío Que no hay mucho antecedente De haber corrido una carrera Con tanta temperatura baja No, sí, se nota bastante el frío Y aparte Vengo recuperando En medio de la periastitis Por eso Vamos a ir recuperándonos De a poco No volviendo del todo Al 100% Para no exigir tanto Bueno, pero hoy Con un buen ritmo De todas maneras Sí, sí se puede Mantener un buen ritmo ahí Y vamos a tratar De ir mejorando De a poco Ahora entrenándose Bueno, ¿qué te dice el papi? ¿Cómo es esa recuperación? ¿Cómo es ese trabajo? Y lleva su tiempo Más que nada Porque es reposo Y por ahí sí Se puede hacer gimnasia Y toda la parte Pero lo que es resistencia Y aeróbico Lo que no puedo hacer mucho Pero Lleva tiempo Y hay que tratar De recuperarla bien Para justamente Que no sea crónica Ni nada Así que ahí vamos Recuperándola La idea es quedarte En los 5 kilómetros Sí, sí, sí Es quedarme Y siguiendo Compitiendo también En pista Y todo eso Así que recuperarse bien Y empezar de nuevo Despacio Para no agarrar del todo Y después ir mejorando La idea era salir Y tratar de mantener un ritmo Viste Mediamente constante Simplemente Por la Por la causa De que no se metan mucho atrás Porque Viste Como está el día Hoy Viento y un frío Que la verdad Que impresionante Sobre todo lo decías Porque Ale está bien En 5 Y él como que A veces maneja En la primera vuelta El ritmo de él Pero hoy Fuiste por más Sí, sí Pensé si me iba a prender Pero después charlando Me dijo que había salido Un cachito atrás Y bueno Donde venía Venía cómodo Viste Definió él a lo último Con otros chicos Pero Sí Se corrió un poquito fuerte Buscando Para la siguiente carrera Viste Tratando de De como presionarme Solo Decidí hacer Prolija la primera vuelta Y Buscar más o menos Lo mismo Que salió bien Salieron re bien Las dos vueltas Prácticamente Al segundito De diferencia de tiempo Así que Muy contento Me voy con el tiempo Más que nada que logré Era eso Más que nada Lo vi con un elemento Que te sumaba Que era el frío Que no dejaba correr tan cómodo Sí La verdad que el frío Nos castigó bastante Se sufrió un poquito Pero bueno Hoy al revés Una vez que calentaste No Ya una vez que Se enfriaron Congelaban las manos Se te durmieron Viste Y ya te olvidás Pero sí Se sufrió mucho No sé Dos grados Bajo cero Hacía Pero La verdad No Se corrió bastante bien Por el frío Y el viento Que allá empujaba mucho Se corrió muy bien Se corrió muy bien Si Se corrió muy bien Se volvió No sé No sé No sé Gracias por ver el video.